¿Qué es el Juzgado Federal de Bariloche? ¿Qué es el Juzgado Federal de Bariloche? ¿Qué es el Juzgado Federal de Bariloche? Ah, en el enfrentamiento donde muere... Correcto, exactamente. La investigación... O sea, está comprobado que fue un enfrentamiento con la prefectura. Exactamente. No el relato mentiroso de aquellos que dijeron que a Nahuel lo habían matado porque sí en la... Que le tiraron... A Nahuel también había dado deflagración de pólvora. Exactamente. También de la investigación que llevó a cabo Gustavo Villanueva, el juez federal surragante que volvió a su juzgado en Neuquén, pero que Leonidas Moldes, por supuesto, recogió todo lo que había trabajado su colega. Pudo determinar la participación, no solo en los hechos, sino en el enfrentamiento armado. Es decir, estas dos personas para las cuales se dispuso la captura esta mañana y hoy se agregó la circular roja Interpol, participaron del enfrentamiento. También cabe decir que en este hecho hay un prefecto de apellido Pinto que está siendo investigado, está con el procesamiento sin prisión preventiva, está momentáneamente separado de la fuerza, en orden a poder determinar qué es lo que a ciencia cierta pasó. La investigación más encaminada es a que hubo un enfrentamiento y que un disparo de las fuerzas de prefectura, por supuesto respondiendo a la agresión que sufrían, es la que impacta sobre Rafael Nahuel. A estas horas la noticia nos lleva a esto, pedido de captura para Fausto Gonesgual, hermana de Facundo y Lautaro González. Bueno, muy bien. Se van cayendo los relatos, ¿no? Es muy impresionante, ¿no? A Maldonado se lo había llevado a la gendarmería y se terminó ahogando en un río. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!